Este es un monstruo señores Oh no manches Mira Uuuuh Uuuuh Bueno amigos vamos a empezar Les quiero mostrar lo que voy a usar hoy Lo mismo de De la vez pasada Pero esta vez Voy a usar Un antuelo del numero Del numero 6-0 Un numero Del 6-0 Con un superflu De 7 pulgadas Blanco Este lo vamos a estar Utilizando Porque hay mucha hierba Vamos a estar Utilizándolo por arriba Que no baje mucho Y también la rana Mi rana René La rana René Esta también Miren nada mas arriba Estoy empezando en esto Del BAS Este Aprendan conmigo Poco a poco Vamos a ir mostrándoles Lo que Lo poco que se Vamos a estar Utilizándolo por arriba Como les digo Aquí esta Aquí esta Vamos a ver A ver como nos trata Esta presa Y esperemos En Dios Tener suerte Para que Puedan Mirar La rana La rana René Nomas la tiramos Hay mucha hierba Mucha Y le damos Jaloncitos No se puede Usar Cranberry Ni nada de eso Todo de superficie Lo que me gusta De De pescar Con superficie Son los piques Que dan Los Los BAS Salen a Salen a comerse Lo que miren Y eso es lo bonito Vamos a ver Como nos trata Y Gracias Por seguir mis videos Dios me los bendiga Y Aquí estamos Por allá anda Manny Acá de este lado Anda Martín Y Seguimos Manny Creo que si Parece que es hierba Es una carpa Es una carpa Aquí está el primero Señores Está bueno Está grande Ahí Ahí está Ahí está Está grande Ay Ah Su madre Sorry Por las palabras Sorry Por las palabras Señores Percadores Miren nada más Está bueno Wow Ahí está Mira nada más Qué chulada Ahí está bueno Con el botón Con el botón No Con uno Con otro blanco Mira Carnada grande Pescado grande Señores Pescadores Esto es Para hierba Pensé que era hierba Aquí está señores El primero El primero La foto La foto Sí Ahí la saco De la cámara ¿Quieres foto? ¿Van acá foto? Yo la saco De aquí De la cámara Mira Mira Al agua Pato ¿Pero qué? ¿Pero qué? Para subir Para subir Esta Nada más ¿Pero qué? De chulada ¿Señor Toma 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 Ahí está Señores el primero aquí está el matador ¿sabes que no estaba atonado o que? si, pero ya luego si senti que se movio apretámoslo ahí viento ahí ahí mero en este nuevo mero si avuáltalo para acá ahí está ahí está sonándolo señores ahí va jajajajaj ahí está a ver, salta échale ahí el paquete de maroma aquí en medio si ahí mero ahí está ahí está señores ahí está otro miren miren señores aquí está segundo señores miren miren señores con el superflu de otro color gris miren 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 otra 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 esta chiquita La segunda Con otro Pero igual, pero gris Chulada, Mane Eso es todo Ahí está, Mane Doblete Mane Tíralo Qué chulada Tíralo 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 Está bueno, Mane 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 Le tocó Mira nada más Qué chulada Un doblete, ¿no? Un doblete Ah, está bueno también Mira Acá es una foto con las dos bases Sí Sí Ya, Mane Sentí el piquete hace rato aquí Pero aquí cerquitita Le díseme No, no, no a chuchillo agarró uno al ritmo tiempo No dio tiempo de grabar Pero ahí está el pescadito Ahora ya no grabas, Mane No, ya, ahorita ya No dio tiempo Hijo mira todos al mismo tiempo señores mira que chulada es un poco un poco dificil a ver dame el remo un poco dificil andar calleteando pero lo bueno que ya díganme que ando señores que te querias ir al otro lago te querias ir te querias ir para para fasting lake el rosita el rosita el rosita es el raton ah esta bueno el rosita señores dos al mismo tiempo ahí esta señores ponlos asi de lado mira siguen brincando ahí esta a ver jale para aca el rosita salio bueno ajá mira nomas mira nomas ahí estan al 2x2 2x1 ahí esta señores mira nada mas dale no si metalos al agua para que no se vayan a vayan a morir no no sorry aquí no no ese fue un sueño mio y ahi esta cumplido eso es todo a ver sacando a mi sacale mas asi jajaja como le hace el Juan Carlos no chau ha es para que no se vayan a sí es maravilloso es muy es es no salen todos los días se agarra el oxígeno carrete y todo el peso suerte suerte ah, mendigo el teléfono ahi esta ahi esta ahi esta al agua pato ahi esta sube devolución ahi esta el otro ahi quedo señores chulada ahi esta señores ahi esta ven ahi esta señores que monstruo miren que chulo esto es un monstruo con el super flu hermoso este esta bueno que chulada de monstruo traigo aqui este es un monstruo señores oh no manche mira ahi 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 miren que hermoso que hermoso esta grande ahi esta pura diversión señores no miren señores ahi esta miren señores la mira mira con el super flu el power 7 pulgadas ahi esta mira y venia de la de la orillita mira ya se casi ya se iba mira ya se casi se iba con los jalonsotes que se estaba dando ay joder miren que hermosura Ahí está señores Está bueno Peso, peso, dale un peso Ahí está Huelo a pollo Míralo Hombre Ahí está Gracias No, qué jalón les da señores Por eso el mejor consejo Hombre es un uncaya Hombre es un uncaya Hombre es un uncaya Están adentro Aquí andan en medio señores Pescadores, saludos Este es de 10 libras Este es el monstruo Sí abuelita Salta Salta Aquí está señores El monstruo que esperaba ¿Está chiquito? Sí, señores Uno más Al segundo tiro Ahí está ¿Qué te decía Manny? Que ya casi lo sentía Míralo Con el poderoso Segundo tiro Y cayó Bonito Aquí estaría bonito Para grabar abajo Sí, porque se mira Ahí está Ahí está Gracias por ver el video.